Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. 17 con 6 minutos, una jornada realmente agobiante hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en este momento con 37 grados y 8 décimas de temperatura. Realmente es increíble los registros térmicos que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad bajísima, apenas un 23%. Dice el servicio meteorológico que hay probabilidad de precipitaciones de chaparrones aislados para la última, última hora de la jornada del día de hoy y también madrugada de mañana. Nos estamos metiendo y estamos arrancando con nuestras estrategias que suman como lo hacemos habitualmente los días martes hoy en una jornada particular. Saben que se ha llevado adelante lo que es la asunción del presidente Alberto Fernández. Ha terminado un mandato y comienza otra etapa aquí en el medio. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, de cerca con todo lo que es el tenor de nuestro espacio específicamente. Aquí a través de nuestras estrategias que suman, más allá de todo lo que tiene que ver con el armado, las cuestiones tienen que seguir avanzando. La responsabilidad social no es algo que se desheche o que termine en el medio. Tiene que seguir en todo lo que es esta instancia. Y por lo tanto, nosotros vamos a comenzar ya mismo con una de nuestras entrevistas y acá hay un registro más que significativo para que uno vea cuál es el potencial que tienen sobre todo los emprendedores argentinos. El presidente de la Fundación Empretec y además el director, el gerente regional de la Red Global de Emprendimiento, Jorge Lawson, está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, Mabel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muy bien. O sea, estaba comentando recién qué diagobiante que tenemos hoy en Buenos Aires. Por favor, ¿eh? O sea, es increíble. Bravísimo. Yo estoy en la calle en un momento, así que sintiendo el calor. Bueno, muchísimo, muchísimo. A ver, vamos a hacerlo muy directo y quiero que nos cuentes sobre todo lo que ha sido esta experiencia sensacional allí en Arabia Saudita. Estamos hablando del mes pasado, ¿no? Estamos hablando del mes de noviembre específicamente cuando un referente argentino estuvo ocupando el espacio. Pero bueno, no quiero hacer más comentarios, sino que contanos vos qué pasó ahí justamente con todo lo que fue la Copa del Mundo que se llevó adelante. Bueno, previamente me gustaría describirte qué es la Copa y cómo llega Augusto Clemens, nuestro representante allí. La Copa es la primera vez que se organiza a nivel mundial, es la Copa Mundial de Emprendedores, y cada país que está dentro de lo que es el aspecto de Global Entrepreneursing Network debía organizar una competencia local para seleccionar al competidor o los competidores que iban a representar a cada país. En el caso de Argentina, yo como representante de GEN, en alianza con Empretec, que se unió al trabajo en conjunto para esta competencia, lanzamos el concurso en Argentina, en todas las provincias, y se inscribieron más de 700 personas. Había que elegir una sola. A la final, que se hizo por el sistema de pitch, llegaron 10, pero previamente, al llegar a esos 10, la selección la hizo directamente en Estados Unidos, en el Global Entrepreneursing Network. O sea, nosotros no participamos de la primera etapa de selección. Ellos tuvieron que interactuar directamente, ponerse en contacto con la organización central. Por supuesto que todo esto debieron hacerlo en inglés, o sea, que el que no manejaba el idioma estaba allá afuera. Y bueno, cuando quedamos con los finalistas, hicimos una competencia en la sede del Banco Nación, y allí salió elegido, luego de una muy difícil selección, Augusto Clemente, de Sumato ID. Sumato ID, para que te den una idea, Abel, es un proyecto que lo que hace, si tú vas a un shopping o a un mall, y estás viendo un producto, las cámaras están viendo tu rostro, y están adivinando, va, adivinando no, están viendo tus sensaciones, tus emociones. ¿Qué sentís al ver este producto? Pero además te analizas qué marca de ropa usás, ve tu historia de consumidor, y le avisa al vendedor. Con lo cual el vendedor tiene prácticamente a veces solamente que rematar la venta. Es un sistema muy de avanzada, que tuvo su discusión, ¿no? Tanto aquí como en Arabia, porque algunos planteaban que era un poco borde y que invadía la intimidad. Y ya te cuento qué pasó. A ver, dale. Bueno, Sumato ID fue seleccionado entre... Y quedaron, para ver quién iba a Arabia, 110.000 emprendedores del mundo que compitieron, entre esos 100.000 se eligieron 100. Bien. Y ahí quedó nuestro representante argentino. Es decir, que hubo muchos países que se quedaron 50 representantes para ir a Arabia. Claro. Yo tuve la suerte y el honor de haber sido elegido como jurado, y además como speaker para el Miss Global Forum, que es un foro que se realiza allí en Arabia, y en el medio del cual se hace esta competencia. Ajá. Así que viajé, invitado por ellos, y me alojé en un hotel que tenía como tres livings, una cosa impresionante. Y allí empezamos la primera selección. Entre 100 había que elegir 40. Eso se hizo por el modelo también de Speed, de Pitch. Porque cada uno defendía su proyecto y los jueces evaluábamos. Ahora, ¿qué desafío, Jorge? Porque justamente ir ahí a acodearte con quienes son los que ponen sobre la mesa determinadas cosas, la pucha, ¿eh? Es un desafío grande. Un desafío interesante, pero la verdad que fue muy lindo porque pude poner alguna pequeña sugerencia. Por ejemplo, había muy poco tiempo para evaluar cada uno de los proyectos con la dimensión que tenían. Algunos jueces se quejaban. Y yo les dije, miren, precisamente nuestra misión como jueces no es solo escuchar lo que nos está contando cada uno de estos jóvenes, sino que es también imaginar, potenciar, visualizar el futuro y el proyecto de cada uno de ellos. Esa es la riqueza que tenemos que poner nosotros. No vinimos aquí solamente a escuchar. Vinimos también a ponernos en fronta. Bueno, eso fue muy bueno porque nos alineó a todos y nos permitió tener una mirada distinta. Y ahí vino la discusión con un inglés que él planteó, y esto hablando ya del proyecto argentino, que el proyecto no debía pasar porque era muy bórder, porque invadía la intimidad. Y yo le respondí de la siguiente manera. Le digo, imagínate si hubiéramos estado aquí hace 10 años o 12 o 15 y un joven hubiera traído un proyecto por medio del cual vos podías subir tus fotos, podías decir que te gusta, que no te gusta, podías comprar cosas, podías hacer todo un sistema de presentación de tu intimidad en las redes. Con tu criterio no existiría ni Google, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Básicamente era un planteo como para dejar de lado la tecnología, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí quedó instalado de que todo era posible. Y bueno, pasó los 40 y había que quedar 10. Y nuestro competidor quedó entre los 10. Y allí yo tuve que retirarme como jurado porque ya estaba entre los 10 y yo siendo en un país ya no podía ir como jurado, así que me dediqué a ser barra hincha de nuestro joven. Y de allí quedó entre los 5 primeros. Pero la competencia para elegir los 5 fue muy buena porque era 1 a 1. O sea, competían entre los 10, uno con cada uno, e iba quedando un ganador y un descalificado. Así quedan los 5. En ese momento lo llamo al embajador en Arabia Saudita, Marcelo Benítez, que tenemos aquí un representante el sentido entre los 5 finalistas. La final estaba, había como mil y pico de personas dentro del salón y fue muy emotivo. Y bueno, nuestro representante salió cuarto en el mundo. La verdad que es un orgullo porque los 3 primeros eran emprendimientos que ya facturaban entre 3 y 5 millones de dólares, estaba 1, pero el nuestro todavía estaba en su etapa de start-up. Y en este momento le digo a los 5, ¿no? Le digo, ¿ustedes saben dónde están parados en este momento? Porque yo creo que ustedes están viendo que han llegado a la final. Pero ¿saben qué tienen los finalistas? Un millón de dólares solamente en este activo, premios en este activo. Pero hay 25 millones de dólares, lo que escuchás, Mabel, 25 millones de dólares en premios en especies, capacitación, inversión, tecnología. O sea, que esos jóvenes, y no tan jóvenes, ya cambiaron su vida, ya son otros. Van a tener todo un potencial del mundo atrás de ellos. Que van a pelear para ver quién les invierte más. Allí estaban no solamente ellos, sino que había inversionistas y empresarios de todo el mundo. Para que te des una idea, lo que pasó, lo habló Bill Gates. Ah, bueno. Hay una presencia desde el presidente Samsung o de Coca-Cola. Todos van allí a expresar el modelo de negocios que todos quieren, ¿no? Para tratar de promover el modelo de negocio. Ahora, esto pasa a ser básicamente una vitrina y una exposición a nivel internacional como para poder llevar adelante. O sea, ¿cuáles son las condiciones o las características que deben tener aquellos que se inscriben? Porque esto continúa, obviamente. Me imagino que el año que viene se hará otra vez otra Copa Mundial o cada cuánto se hace. No, no, por supuesto. El año que viene, entre febrero y marzo, vamos a estar lanzando la competencia para el 2020. Nos vamos a poner nuevamente las bases, pero las bases de la competencia son básicamente tener algún entendimiento innovador y animarse, ser capaces de soñar y entender que es una oportunidad que tenemos hoy en nuestro país de estar compitiendo con el mundo. Cosas que antes, al no tener representantes de Global Antifraseinébola aquí en Argentina, no ocurría. Estábamos fuera de todas estas cosas. Pero bueno, ahora estamos, este año estuvimos también en el Global Antifraseinébola, que es el mayor congreso mundial de emprendedores que se hizo en Bahrein, al que fuimos una delegación argentina. Fuimos dos argentinos, representantes de distintas provincias, del gobierno nacional, de otras ONG, y fuimos a representar a nuestro país. Invitamos también a algunos emprendedores. El emprendedor del año que eligió el Ministerio de Producción, nosotros le dimos como premio que viajara al Global, invitado por nosotros. O sea que fue una experiencia maravillosa y el año que viene esperamos llevar una delegación un poco más numerosa, ¿no? Estamos trabajando para esto. Jorge, ¿cuál es el alcance que implica justamente al ser el director gerente regional? ¿Qué abarca esto? Bueno, Global Antifraseinébola es una institución que la componen 170 países del mundo. Cada país tiene un representante, que es el gen, el representante del marketing director local, y también es responsable de la organización de la Semana Global del Emprendedor. Es una franquicia de esta institución que vos sabés que se celebra en todo el mundo, y que en Argentina ya se venía celebrando, pero sin saber mucho de quién era o por qué se hacía. Bueno, ahora está la explicación. Y además, algunos, además de ser representantes de nuestro país, somos managing director del board mundial, o sea, pertenecemos a la institución mundial, y por lo tanto somos invitados a dar conferencias en todo el mundo, a participar de distintas actividades. Yo, por ejemplo, este año me tocó ir a invitado por Global y a disertar a Taiwán sobre inteligencia artificial, estuve también en Bahrein, bueno, en distintos lugares donde se van haciendo parte, y donde no solamente vas a hablar, sino que vas a escuchar y aprender, que eso es lo más maravilloso, porque estar allí tres, cuatro días, escuchando mentes brillantes, y escuchando a empresas triunfadoras de todo el mundo, la verdad que es un pan para el alma, para el que nos gustan los negocios, ¿no? No, y además eso también permite justamente abrir lo que es la misma posibilidad del espectro, porque esto abre el campo de acción para un montón de actividades donde uno se va nutriendo con lo que vos recibís de allá, que además después se termina volcando acá mismo, ¿no? Claro, porque esto es una puerta abierta al mundo, no solamente para una competencia de emprendedores como en la Copa Mundial, sino que hay muchos eventos de capacitación, de inspiración, de celebración, de financiamiento, en el cual nuestros emprendedores ya están participando, están compitiendo. Nosotros, por ejemplo, organizamos el año pasado una competencia, una selección para determinar emprendedores de las industrias culturales que iban a viajar también a una final a Finlandia, pero los seleccionados ya son ganadores, porque en la medida que llegan y participan de esas competencias mundiales, ya los ojos del mundo se ponen en ellos y seguramente encuentran inversores para sus proyectos a partir de ese viaje. Entonces, estamos conectando a nuestros emprendedores con el mundo, con los que son capaces de financiar ideas en todo el mundo, ¿no? Además de los que tenemos localmente, pero a veces no alcanza con lo local. No, es que justamente es la posibilidad esta de tener la puerta abierta. Para ir cerrando, te pregunto y recordemos, ¿cuándo se abre la inscripción para aquellos emprendedores que estén justamente ávidos de mostrar todo lo que van haciendo? Bueno, en marzo nosotros ya vamos a publicar en las redes, todas las redes, tanto de GEN Argentina como de SEC Argentina, todas las bases y los tiempos en los cuales deberán presentarse, las condiciones y todo. Voy a repetirte que, siendo un programa internacional, es muy importante que lo hagan en inglés. Y esto me sirve para decirte que qué importante que sería que nuestros cibers, nuestros chicos, aprendieran idiomas en el primer grado. Seguro. Porque el mundo, el inglés, es el lenguaje de comunicación, no es el lenguaje de un país, de ningún país dominante. Es el idioma en que cualquier lugar del mundo se habla, en Arabia, en China, en Japón, o donde tú quieras. Yo el otro día estuve en Colombia, en un foro, en un venture en Colombia, me llamó la atención, y que se hablaba en inglés en Colombia. Claro. Porque había muchos visitantes de todo el mundo. Entonces el foro, si bien era en un país de habla hispana, se realizó íntegramente en inglés. Entonces, yo creo que si nuestros jóvenes aprenden de chiquitos a manejar una herramienta, así lo llamo yo, una herramienta de comunicación, como es el idioma inglés, seguramente van a tener más oportunidades de conectarse con el mundo, de poder interactuar, y de poder hacer negocios, o poder ir a trabajar, o muchas cosas que un joven quiera hacer, y a veces la barrera del idioma no se lo permite, ¿no? Sin lugar a dudas. Jorge, te lo agradezco infinitamente, y bueno, supongo que nos hablaremos antes de que culmine el año, si no, de todas maneras, te mando un abrazo enorme, lo mejor de lo mejor, y sabés que acá hay una puerta abierta como para poder difundir todo, ¿sí? Vamos, gracias, Mamera, y yo te agradezco siempre la voluntad que tienes para ayudarnos a difundir estas cosas que no son por ahí las noticias que todo el mundo está interesado en levantar, pero son las noticias que pueden hacer que cambie la vida de muchos jóvenes que tienen sueños, ¿no? No tengo dudas de que es así, Jorge. Un beso, gracias, ¿eh? Un beso grande, que estés bien. Lo mismo para vos. Era Jorge Lawson, el presidente de la Fundación Empretec Argentina, que además, él es el director gerente regional de la Red Global de Emprendimiento. ¿De qué nos contaba? Bueno, de lo que ha sido justamente la Copa Mundial allí en Arabia Saudita. Música 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 Es la hora 17 con 22 minutos y, bueno, no es que uno sea malo, pero convengamos que hay que recordar qué está pasando meteorológicamente en la Ciudad de Buenos Aires, 37 grados y ocho décimas de temperatura. El cielo está completamente despejado y además que lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, yo lo veo acá, desde la ventana de la radio aquí en Ecomedios, en AM 1220, donde estamos todos los martes para contarles a ustedes lo que va pasando. Les digo que la humedad está bajísima para la Ciudad de Buenos Aires, 23% nada más. Lo que también está muy bajo es la presión, 1.318 en hectopascales. Esto habla de la probabilidad de algún desmejoramiento del tiempo, tenemos viento del oeste a 3 kilómetros por hora e insistimos, el Servicio Meteorológico Nacional habla de tormentas aisladas para la noche de hoy con una probabilidad del 70%. Bueno, Gerardo se asusta en el medio, Gerardo Subirana, que es nuestro operador y que además nos está dando una mano tremenda con lo que son, entre otras cosas, nuestras comunicaciones. 17 con 24 minutos. Y yo les decía, con nuestras comunicaciones, y bueno, y aquí viene justamente lo que es la comunicación con quien es la gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Mercedes Benson de Argentina, la licenciada Verónica Nieman. Verónica, buenas tardes, encantada. Mabel Travert te saluda. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por el contacto. No, faltaba más. A ver, la pregunta que uno tiene que hacer y que yo ya he comentado algo al respecto a la semana pasada, pero me encantaría poder ampliar. ¿Qué es Dinámicamente y el programa Genios? Bueno, perfecto. Son dos programas que hemos desarrollado y que hemos documentado en nuestro sexto reporte de sustentabilidad, recientemente publicado. Están orientados al compromiso social que tiene Mercedes Benson en Argentina en los lugares donde actúa. El programa Genios, que es el primero que hacía referencia, es un programa que desarrollamos junto con nuestra red de concesionarios, es decir, hemos llegado a diversos puntos de la Argentina con un sistema de autoparte para acercarlas a los niños que estudian en las escuelas técnicas y claramente con el aporte de nuestros concesionarios en lo que son las cuestiones técnicas. Esto que tiene un alcance en medio de todo esto, o sea, básicamente, ¿cuáles son los resultados que van encontrando? Porque esto se viene accionando ya desde hace mucho tiempo y me imagino que ustedes también tienen una evaluación de cuáles son las respuestas al respecto y cuál es el futuro de aquellos que se incorporan justamente en este programa. Los resultados son muy buenos, o sea, el programa tuvo una excelente aceptación en las distintas localidades donde se llevó a cabo. La preparación que tuvimos también lo notamos en nuestra escuela técnica superior, donde, digamos, nació un poco esta idea de acercarlo no solamente a la localidad de Virre del México, sino también a otras escuelas técnicas. De esta forma consideramos que brindamos un aporte muy importante en lo que es la formación técnica, ya desde el punto de vista práctico, acercándole no solamente de primera mano el contacto con las diversas autopartes que tienen los vehículos que nosotros fabricamos, sino también la expertise que tienen nuestros técnicos en la red de concesionarios. Eso también, me imagino, se profundiza mucho sobre todo en lo que es la escuela y el centro Fangio, ¿verdad? Que tiene la empresa como para poder llevar adelante la capacitación. Exacto. Te cuento un poco de la escuela Fundación Fangio. Es una escuela de educación superior que está localizada en Virre del Pino, partido de la Matanza. Se encuentra allí desde 1962, o sea que ya tiene una trayectoria muy larga. Es una escuela donde nosotros damos soporte junto con la Fundación Fangio. Es un estudio técnico secundario y los chicos que están estudiando hoy allí, que son aproximadamente 220, tienen acceso de forma gratuita. ¿Por qué está ubicado allí el instituto? El instituto está localizado al lado de lo que es el Centro Industrial de Mercedes-Benz en Argentina, que se radicó allí en 1951. Esto me imagino que también tiene mucho que ver con lo que es justamente el crecimiento y la capacitación en cada uno de los lugares donde están instaladas las mismas plantas, ¿no? O sea, ayudar a lo que es el armado externo. Exacto. Es uno de los principales proyectos que tiene Daimler, también lo que respecta a la educación a nivel mundial, está localizado en la República Argentina. Bien. Me parece fantástico. Y además, aparte de todo lo que tiene que ver con genios, yo te estaba haciendo también un planteo con el tema de Dinámicamente y lo que significa la inclusión del deporte como para poder desarrollar justamente lo que son las habilidades, la competencia y tantísimas cosas que tienen que ver con la salud, no solo física, sino la mental de la gente. Exacto. Dinámicamente también es un programa que hemos desarrollado en el colegio María Teresa, que está ubicado en la localidad de Virreyes. En este caso, nuestro partner es la fundación Laurius, que es una fundación que fue también creada por Daimler a nivel mundial. Está relacionada con el deporte, como vos bien decías antes. Su embajador acá en la Argentina es el señor Hugo Porta. Y lo que buscamos... Referente, si lo sabes, con el tema del deporte, ¿no? Indudablemente. Exacto, exacto. Una persona que ya conozco también personalmente. Ajá. Lo que buscamos fundamentalmente a través del juego y la actividad física es la incorporación de conocimiento de los álfares y habilidades socioemocionales en escuelas en contextos vulnerables. ¿Qué es lo que te puede llamar la atención, sobre todo? Porque me imagino que cuando se instalan lo que son este tipo de programas, se tiene que hacer una evaluación para saber primero cuáles son las falencias que tienen lugar, cuáles son las necesidades, cuál es el criterio y además esperar cuál es la respuesta. Porque muchas veces, y yo esto siempre lo planteo, pero hay algo que uno ve que hay casi como una reticencia por parte de determinados grupos como para poder acceder. O sea, ¿cómo llevan adelante ustedes esta cosa del engranaje para poder incorporarlos? Bueno, en el caso de este programa que te comentaba último, dinámicamente, te decía, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con la Fundación Laudius. Que... Lo hacen ellos directamente a partir de lo que son las evaluaciones de ellos, o sea... Exacto. Ah, bien. Ellos nos hacen una propuesta. Nosotros claramente que también recibimos la información y tenemos una confianza 100% sobre el proyecto que ellos nos presentaron. De hecho, yo hace aproximadamente cuatro semanas con el señor Manuel Mantilla, que es el presidente de Mercedes-Benz Argentina, estuvimos participando de una actividad muy linda en la Escuela de Virreyes y es una propuesta que ellos nos han acercado a nosotros. O sea, que básicamente el estudio de campo, digamos, lo lleva adelante Laureus en principio y justamente les acerca a ustedes lo que es la posibilidad de iniciativas y así es como se va accionando el desarrollo. Exactamente. Bien, bien. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son los programas que vienen por delante? Bueno, está terminando el año ya en un par de semanas y hay que saber qué pasa el próximo. Bueno, ya tenemos un plan, las actividades se van a ir desarrollando durante todo el año, vamos a estar en los ejes de educación fundamentalmente, digamos que es uno de los valores principales que nosotros queremos seguir fomentando y ayudando. También va a haber otro tipo de actividades, pero volviendo a tu pregunta, principalmente hay plan para 2020 y va a estar orientado mucho a lo que es la educación. O sea, básicamente lo que es, si uno lo entiende esto y en mi caso particular uno lo sabe porque uno lo va mamando desde chico, si vos no tenés una educación armada y no tenés, te falta un pilar y te falta un sustento allí en el medio, ¿no? O sea, es como para poder marcar y brindar las herramientas para un desarrollo futuro. La otra pregunta que me animo a hacerte también es, ¿cuál es la posibilidad de salida laboral que tienen aquellos que se incorporan a los programas? Bueno, en el caso específico de la escuela Fundación Fangio, con la cual también ya tuve la oportunidad de tener varias visitas, nosotros tenemos una buena posibilidad también de chicos que no solamente salen del colegio y arrancan un trabajo, también algunas personas pueden trabajar dentro de lo que es nuestro centro industrial y también hay una gran mayoría, que para nosotros también es muy importante, que inicia sus estudios universitarios. O sea, tuve la oportunidad de tener contacto con una persona que está hoy actualmente estudiando en el IPA mediante una beca y que con la formación que le dio la Fundación Fangio en la escuela, digamos, tiene una performance de excelencia. Bueno, aquellas personas que a lo mejor no conocen o no ubican, convencamos que lo que es el IPA específicamente tiene una salida y una capacidad laboral porque además las mismas empresas mantienen contacto con el instituto como para ver las habilidades o las características de aquellos que puedan ser los egresados del mismo lugar, ¿no? Exactamente, es así como vos lo decís. Esto entonces abre lo que es la misma posibilidad. ¿Quiénes se pueden inscribir o quiénes se pueden acercar como para poder hacer una capacitación? ¿Los eligen ustedes? ¿Hay una carta abierta de postulantes? ¿Cómo se lleva adelante eso? La inscripción en nuestra escuela es abierta. No conozco en detalle, digamos, cuáles son los plazos en los cuales se realiza la convocatoria. Yo sé que son 220 alumnos los que están estudiando en distintos cursos, pero vuelvo a decirte, lamentablemente no conozco cómo ellos operan la inscripción, ¿no? Pero entiendo que es abierta al público en general. Las personas que realmente toman la propuesta son fundamentalmente las que están en las cercanías de Virrey del Pino, ¿no? En el Partido de la Matanza. Esto tiene, entre otras cosas, convengamos que justamente lo que es el Partido de la Matanza es una zona bastante castigada de lo que es el Econurbano bonaerense. Y esto da la posibilidad de un crecimiento porque al brindar educación y una posibilidad de herramientas como para una salida laboral, esto ayuda a lo que es un armado y una estructura muy, pero muy diferente y, entre otras cosas, lo lleva adelante una empresa como Mercedes Benz de Argentina que tiene, vaya así, significación al respecto, ¿no? Sí, es algo que estamos muy orgullosos de poder hacer, sobre todo, como te decía antes, desde el año 61 y hasta la fecha. Ah, bueno. No es poca cosa, ¿eh? Ya estamos hablando. No, son muchos años. Son muchos, muchos años, pero que, entre otras cosas, van dejando una huella y lo que es todo un armado. Lo último que te quiero preguntar, Vero, es, ¿ustedes mantienen después contacto con aquellos que son los egresados o tienen acercamiento? ¿Ellos se acercan hasta ustedes para ir contándoles esta ida y vuelta de cómo se van desarrollando las cosas? Sí, y yo personalmente, bueno, ya tengo 20 años de empresa. Ah, bien. He conocido durante estos últimos 20 años a muchas personas egresadas que hoy siguen desempeñándose en la empresa. También he tenido la oportunidad de conocer muchos egresados que hoy son mismos maestros o profesores en la Escuela Fangio y seguramente en el futuro seguiré conociendo cada vez más personas porque siempre cuando uno va a diversos lugares, alguno que otro levanta la mano y dice yo soy graduado de la Escuela Superior Fundación Fangio. Así que eso nos llena de mucho orgullo. Nos llena de orgullo y además son embajadores permanentes que pueden llevar adelante lo que es un mensaje, ¿no? Sí. Bueno, me parece fantástico y yo creo que esto es, más que nada, lo que implique lo que significa un ejemplo de una responsabilidad social empresarial, en este caso a través de una firma de una empresa como Mercedes-Benz, llevando adelante lo que es un desarrollo y, entre otras cosas, ayudando a lo que es el desarrollo del mismo lugar donde están instaladas las plantas. O sea que me parece que hay que remarcarlo y hay que darlo a conocer. Bueno, Mabel, te agradezco mucho. Nosotros seguiremos trabajando con mucho empeño en el 2020 y estamos a disposición en cualquier momento para ir conversándote de las novedades. Ya lo creo y perdés cuidado que te voy a seguir jorobando. No hay ningún problema, con mucho gusto estaremos a disposición tuya. Te mando un abrazo enorme y, bueno, falta poquito para el fin de año, así que te deseo lo mejor de lo mejor para el 2020, ¿sí? Igualmente, muchas gracias. Faltaba más. Hasta luego. Hasta luego. Era el diálogo que manteníamos justamente con Verónica Nieman. Ella es nada más ni nada menos que la responsable justamente de lo que son todos los asuntos públicos, la gerente de asuntos públicos, comunicaciones y responsabilidad social empresarial de Mercedes-Benz Argentina. Aquí, en Estrategias que suman. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Cinco noches desvelado y un vino francés avinagrado. Cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría. Pero la mañana es corta y la mía terminó. Bailemos. 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 Porque no hacen falta palabras de más. Bailemos. Lejos de la gente quisiera volar. Prefiero. Que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. Que dure un segundo mi noche a tener que vivir en un mundo prestado. Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Cinco fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas. Cinco marcas en la cara con un solo beso despiadada. Bailemos. Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego mi reina si es para besarme. No vuelvas mi amor a invitarme. Bailemos. Porque no hacen falta palabras de más. Bailemos. Lejos de la gente quisiera volar. Prefiero. Que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. 17 con 39, casi casi 40 minutos. Y este, bueno, ¿qué quieren? No podemos cambiar la temperatura. 37, 8. Al que le gusta bien y al que no. O sea, que busque una sombra. O sea, digo, allí en el medio. O algún lugar con aire acondicionado, algún refresco, lo que fuere. Pero, bueno, estamos en verano. ¿Qué quieren? O sea, los argentinos somos así, ¿no? Si hace calor porque hace calor. Si hace frío porque hace frío. Pero cuando uno está... Mucha hidratación. Sí, sí, hay que tomar mucha agua. Les cuento que tenemos ya instalado aquí en los estudios a... Vamos a contar algunas incidencias. Nos conocemos hace muchos años. Hemos trabajado en diferentes medios. Hemos sido compañeros. Martín Aguayo Salas. ¿Cómo estás, Martín Cho? Muy bien, Mabel. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Por qué está Martín Aguayo? No porque seamos amigos de hace tanto tiempo, más allá de todo eso. Sino porque, entre otras cosas, él es responsable de una organización, de una fundación, proyecto Hoy por Vos. Hoy por Vos, sí. Es una pequeña... Hoy por Vos, mañana por Vos. ¿Qué es? Y de eso se trata la vida, justamente, ¿no? De eso se trata, sí. Es una pequeña organización, una pequeña asociación civil. En este momento seremos unos 12, 14 miembros que vamos rotando un poco. Que ya venimos trabajando hace muchos años. Esto comenzó allá por el 2002, después de la crisis del 2001, donde se juntó un grupo de gente y dijo algo que tenemos que hacer. Y en eso estamos. Yo me integré al grupo aproximadamente en el 2012, 2013, no recuerdo exactamente. y trabajando, 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 justamente porque trabajamos con comunidades y escuelas en el interior profundo de la Argentina. Bueno, vamos a contarle a la gente que hay una página, justamente la página de la misma fundación, donde uno puede encontrar absolutamente todo lo que se hace, todo lo que significa, y lo más... no es que sea lo más importante, sino lo que es lo más visible, es las fotos que muestran la realidad de cada uno de esos lugares. Que además, entre otras cosas, esto permite que hoy por vos haya tenido y que tenga reconocimiento, haya ganado premios y convocatorias por todo el trabajo que llevan adelante, por todo el desarrollo, entre otras cosas, a través de lo que es la misma fundación del Banco Nación. Ahí nos volvemos a encontrar después de tanto... Exactamente, sí, sí, sí. Sí, digo, gran parte o la mayor parte de este trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la implementación de proyectos. Para poder llevar adelante estos proyectos, uno tiene que buscar financiamiento. No hay otra. Muchas veces uno dice, bueno, vamos a organizar algún tipo de actividades, pero los proyectos a veces son grandes en función de las posibilidades económicas nuestras, particulares, nosotros somos todos voluntarios a Donorem. O sea, no tenemos una estructura rentada, creemos que este tipo de organizaciones deben, o por lo menos nosotros trabajamos de esta manera, logramos invertir eso que siempre sucede en grandes organizaciones, donde el 70% de lo que ingresa se va en gastos administrativos, operativos de la organización, y un 30% en el trabajo, digamos, de campo, y nosotros estamos por debajo del 20% en lo que tiene que ver con lo administrativo, e invertimos bastante más de un 80% en lo que son las escuelas y las comunidades con las que trabajamos. ¿Qué es lo más relevante o por ahí lo que más les ha o te ha llamado la atención, sobre todo en lo que son los lugares y las zonas, cuando uno conoce el país, sabe que en toda la parte de la periferia, todo lo que significa, sobre todo la zona del noreste y el noroeste argentino, que está muy, pero muy castigado, ¿qué es lo que más te ha llamado? Yo creo que, más allá de los problemas cotidianos, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la energía eléctrica, no tienen ningún tipo de energía, ni gas, ni electricidad, están en el medio del monte. Nosotros, cuando viajamos, llegamos primero a Formosa Ciudad, de ahí tenemos en micro ocho horas y media, nueve horas, hasta una pequeña ciudad que se llama Ingeniero Juárez, donde nos hospedamos, y de ahí, cada día vamos a distintas escuelas. De acuerdo a los proyectos, a veces vamos dos, tres días a una misma escuela, y otras veces, con un día, podemos alcanzar, digamos, a desarrollar las tareas que vamos a hacer. Y esas escuelas están a 20, 40, 80, 100 kilómetros de ese pueblo, absolutamente aislados. A mí lo que más me sorprendió... Escuelas rurales, rurales totalmente. Absolutamente. Hay, digamos, trabajamos con, en este momento, con dos escuelas de la etnia huichi, y una escuela criolla. Ajá. Y a mí lo que más me sorprendió en mi primer viaje, porque después uno va entendiendo ciertas cosas, pero al principio fue lo cultural. Uno no logra comprender cómo pueden vivir en esas condiciones. Bueno, eso nos pasa, y ahora que vos estás haciendo mención de eso, yo viví en el interior también, y cuando fui la primera vez, o sea, te estoy hablando de la zona norte, noreste de Salta, específicamente, de Tartagal, Campamento Vespucio, Positos, o sea, Salvador, Massa, por todo, por ese lado. Una cosa son las ciudades, y otra cosa es el entorno, básicamente, que no tienen llegada a nada, y además parecen como olvidados a la buena de Dios, ¿no? Sí, sí, eso sucede, y sucede también porque una de las cosas que más me costó entender es por qué el criollo de la provincia no acepta al originario. Para mí fue una, digamos, fue algo fuerte, ¿no? A veces uno dice, che, bueno, podemos armar tal proyecto y mezclamos a los dos, ¿no? No, no, ni de casualidad. De ninguna manera, entonces, eso es algo que a mí particularmente me marcó. Yo entiendo que hay una cuestión de que uno tiene que lograr respeto con las comunidades para que te den cierto espacio. Porque si no, no te aceptan, ¿eh? Exactamente. Te ponen un escudo por delante, porque son víctimas de lo que ha sido un cachetazo tras cachetazo permanente, entonces están a la defensiva de todo. Absolutamente, sí, sí, sí. Ellos han sido evangelizados. Muchas veces cuando uno llega, el primer pedido tiene que ver con la iglesia de la comunidad. Nosotros les explicamos que no trabajamos en ese sentido, que respetamos absolutamente sus creencias, todas sus costumbres, su cultura, que de hecho tratamos de impulsar determinados aspectos culturales, por ejemplo, en lo que tiene que ver los trabajos de artesanías, ¿no? O sea, hace muy pocos días recibimos una donación de 70.000 pesos de una señora para impulsar un proyecto que tenga que ver con las artesanías. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo manejar esto? Ellos hacen artesanías, pero al estar en el medio del monte, son pocas las posibilidades que tienen para comercializarla. Claro, obvio. Y hay trabajos de muy buena calidad, tanto en tejidos, trabajos en madera. Entonces... Es que son las culturas ancestrales, Martín, es eso. Exactamente. Pero ¿cómo hacemos para lograr la inclusión o la difusión de sus trabajos? Que los gobiernos locales no tienden, digo. A ver. No, pero, mira, yo... No, es que es así también. Sí, no, pero en ese sentido, digo, nosotros, por ejemplo, cuando mucha gente pregunta y ustedes se conectan con la política y, de hecho, nosotros hacemos política. Claro. Digo, no hacemos política partidaria, de ninguna manera. Hacemos política social. Política social, exacto. ¿Sí? Estamos vinculados con gobiernos, con estados, con políticos. Es inevitable. Claro. Es inevitable, pero de ninguna manera damos moneda a cambio. O sea, recibimos ayuda, bueno, si nos lo ofrecen, si nosotros vemos que hay algún tipo de convocatoria que nos puede servir para impulsar un proyecto, vamos para adelante. Pero no nos gusta, digamos, el cambio de la foto, no nos gusta el acto político. No porque entendemos que no, digamos, que no tenemos que hacer una utilización política o partidaria de esas. Más allá de que todos los miembros de nuestro grupo sean o estén parados donde sea ideológicamente, tiene muy claro lo que cada uno quiere. El problema de cada uno de ellos. Pero no, digamos, no lo impulsamos, digamos, en el grupo. Como vos decías, este año, por ejemplo, nos presentamos en la convocatoria de Fundación Banco Nación, nos premiaron, eso nos posibilitó, junto a otro trabajo que ya habíamos presentado en un convenio que estamos llevando adelante con la Facultad de Ingeniería, con el Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos, ya hace un tiempo atrás habíamos presentado un proyecto en una convocatoria del Ministerio de Educación. Entonces, juntando los fondos de un lado y del otro, más aportes de nuestra organización, este año viajamos durante una semana 10 personas para darle forma o terminar de darle forma a un proyecto que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, que es el saneamiento de aguas. Ah, bien. Estas comunidades están alejadas en la Argentina y principalmente en el norte de la Argentina. Existe un problema, digamos, que es muy grave, que es que muchas de las napas están contaminadas con arsénico. Eso, la naturaleza dijo, le toca acá y baja desde Perú hasta Pasada la Pampa. Por lo que yo he estado averiguando, tiene que ver con la cantidad de volcanes que hay en la zona y eso vierte, digamos, arsénico en las napas de agua. El arsénico no es que sea imposible, pero es muy difícil de extraer del agua. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que recurrir... ¿Y cómo hacés para potabilizar esa...? No, ese agua hoy no se potabiliza. Ah, bien. Esas son aguas de profundidad, son aguas de pozo. Allá hay dos problemas, el arsénico por un lado y hay otras napas que no tienen arsénico, pero sí tienen grandes cantidades de sales. Es agua muy salada. Ah, mirá. ¿Sí? Mismo por la misma composición del suelo. La naturaleza, exactamente. Lo mismo que nos pasa, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, donde vos haces pozo y es vertientes de agua salada. Pero allá las concentraciones son muy, muy grandes. Entonces, el municipio local les lleva en camiones cisternas agua que vierten en aljibes. En muchos casos esos aljibes no tienen tapas. Entonces, ¿qué pasa? El viento, algún animal que cae, los mismos pobladores meten el balde para sacar el agua, lo apoyan en el piso y después lo vuelven a meter. Entonces, hay una contaminación cruzada constante, digamos, de la fuente de agua. Eso nos llevó a pensar, bueno, no podemos hacer un pozo para extraer agua porque tiene arsénico. No podemos sacar, digamos, el arsénico del agua. Tenemos que trabajar sobre lo microbiológico, o sea, sobre la contaminación microbiológica del agua. Empezamos a averiguar, nos pusimos en contacto con una empresa social que se llama Proyecto Agua Segura, que ellos comercializan unos filtros. Nicolás Berheimer, que hace mucho respeto. Exactamente. Ya hace como cinco años que trabajamos con ellos. Nosotros les compramos los filtros y en otros casos ellos nos consiguen donaciones de empresas para proveernos de los filtros. Y ahí fue el primer foco, digamos, al que atacamos. Proveer a cada una de las escuelas de un filtro potabilizador que aproximadamente dura tres años, entre 70, 80 y 100 mil litros de agua potable, de acuerdo a la cantidad de agua que filtren por día, de acuerdo a el mantenimiento que le hagan a los filtros. Y dijimos, guau, golazo, acá ya minimizamos los riesgos de contaminación o de que tomen esa agua contaminada los chicos de la escuela. Pero, ¿qué pasaba? Terminaba el horario de clase, los chicos volvían a sus casas y exactamente... Y no tenían el filtro potabilizador. Y no tenían el filtro. Segundo paso, vamos por los filtros para cada una de las familias. Juntamos fondos y pudimos proveer en esa primera etapa de 23 filtros potabilizadores para familias de dos comunidades. Golazo, dijimos, bárbaro, ya disminuimos mayor el riesgo de que tomen ese agua. Pero ahí entran las cuestiones culturales. Claro. No todas las comunidades, no todas las familias actúan de la misma manera. No, no, no. Después de dos años de, digamos, de haber instalado los primeros filtros, nos encontramos que hay familias que lo tienen intacto, bien limpio, que lo usan diariamente, que todo el agua que consumen lo hacen a través, digamos, después de haber pasado por el filtro. Y te encontrás con otros casos donde pasó a ser el juguete de uno de los nenes. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque lo que estábamos hablando al principio, Martín, hay una cuestión cultural ahí en el medio donde a través de lo que fueron generaciones de generaciones y generaciones, esas causas no estaban en práctica. No, totalmente, totalmente. Iban a buscar el agua al río, cargaban, sacaban, hacían... Bueno, es que esa es la segunda fuente, digamos, de agua que ellos tienen, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Es una zona donde existe un periodo muy importante de lluvias, o ahora está como más... Sequía ahí en el medio también. Sí, en el medio hay tremenda sequía. Entonces, en los periodos de lluvia no llega el camión que provee el agua. Claro. Y tenés el otro, el de extrema sequía, donde el consumo de agua es muchísimo mayor. Entonces, puede darse en las dos circunstancias que no tengan acceso al agua. Entonces, ¿a dónde recurren? A las fuentes naturales más cercanas, que son pequeñas represas, digamos, que están cercanas a la comunidad, o el río que está cercano a otra comunidad. Son casos distintos. Y esas aguas están absolutamente contaminadas por, digamos, por gérmenes, bacterias, virus, parásitos. Entonces, nada, ese primer paso de los filtros para nosotros fue fundamental. Ahora estamos intentando... Hay algo importante, nosotros no imponemos los proyectos, sino que los consensuamos con ellos. Principalmente, es prueba-error, donde, por ejemplo, siempre las primeras acciones las hacemos en las escuelas, para que ellos traten de entenderlas, ¿no? Y a través de las escuelas, que son nuestros agentes locales, los maestros, los directivos, son nuestros aliados, digamos, con las comunidades, es que ellos ven cuál es el objetivo y el resultado de... Además, conocen la demanda del lugar. Claro. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque, aparte, como son escuelas, digamos, son escuelas wichis, donde, por un lado, tenés los maestros criollos y los maestros wichis, que llaman memas, ¿no? Que son los maestros de educación, modalidad aborigen. Ajá. Entonces, que son los traductores, los chicos en Jardín Infante, cuando llegan al jardín, no hablan casi una sola palabra de español, y son los que los introducen. Pero, a su vez, también es los que los ayudan o los que los invitan a mantener la cultura, ¿no? En el proceso educativo. Bueno, después de ese primer intento con la instalación de los filtros, fuimos más allá, les pusimos tapas a los aljibes, pusimos bombas manuales para que ellos la puedan extraer sin la necesidad de sumergir el balde en el agua. Qué laburito, ¿eh? O sea, es ir haciendo todo de a poquito, poquito, poquito. O sea, es un sendero, un trabajito de hormiga que se va haciendo con una voluntad realmente impresionante. Y a todo esto también les queremos comentar que la semana pasada estuvimos con lo que fue justamente el Día del Voluntariado Internacional. Esto fue el día 5, ¿no? Así es. El día jueves. Donde ahí uno también puede ver la cantidad de gente que lleva adelante y que hace las tareas justamente con voluntad, nada más ni nada menos que con eso. Sí, sin ninguna duda, sí. Yo creo que hay ciertas cosas de las que no solamente los gobiernos son responsables, sino que las sociedades justas se construyen donde toda la sociedad aporta de una u otra manera para esa equidad, ¿no? Y que es lo que hablamos siempre, Martín. O sea, tenemos que entender cuál es la misma responsabilidad dentro de la sociedad para poder llevar adelante. Se nos termina el tiempo, señor, pero bueno, te quiero agradecer infinitamente y me imagino que nos vamos a seguir encontrando y sabés que acá hay un micrófono, por lo menos para contar lo que se hace. Muchas gracias. ¿Cómo puede acercarse la gente para sumar ese voluntariado? Bueno, por un lado puede entrar a nuestra página que es www.hoyporvos.com.ar. También tenemos la ORG, pero en este momento está deshabilitada por una cuestión técnica. Ya la vamos a través del Facebook también, que es hoyporvos.com.ar. Tenemos Instagram, que es hoyporvos.p. Ajá. Y si no, por WhatsApp, al 1565303170, cualquier mensaje. Despacito de nuevo, que nos alcanzaron a anotar. 1565303170. Y nos dejan un mensaje y nos comunicamos. Estamos abiertos a recibir propuestas, a recibir nuevos voluntarios, a recibir donaciones, a que se acerquen simplemente a charlar para conocer cuáles son las problemáticas, digamos, con las que trabajamos. Y nos encanta sumar siempre gente al equipo, al grupo, porque es necesario. Hoy por vos. Hoy por vos. Martín, un placer. Gracias, Mabel. Nos vemos prontito. Dale. Si no nos vemos antes del fin de año, felicidades, como corresponde. Igualmente, así va a ser para todos. Punto final para estas que han sido nuestras estrategias que suman del día de hoy. Les dejo un beso enorme. Chau. Gracias.